Tiene lugar un saludo a todos los de la prensa. Espero que todos os encontréis bien. Lo siento muchísimo por esta distancia tan larga entre yo y vosotros. Yo la verdad es que no quería, no hubiera gustado que hubiese tanta distancia. Porque el éxito de todos los jugadores depende de vosotros, depende de la prensa. Pero bueno, hubo una serie de circunstancias, yo me sentía molesto. Por eso preferí guardar silencio y no hablar. Ahora, puede que me haya equivocado o puede que haya sido verdad. Pero eso ha sido una opinión personal mía. Pero a partir de ahora va a haber una estrecha relación entre la prensa y yo. ¿Has hablado de una serie de circunstancias? ¿A qué te refieres en concreto? ¿Qué ha molestado que se haya podido decir? ¿O...? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? No, no. No, no, no. No me sugería hablar de cosas tristes. Ya te refieres. Ya te refieres. Ya te refieres. Ya te refieres. Unas cosas que ya acabo de tratar con algunos amigos. Que tenía que hablar de verdad. Decir lo que había ocurrido, que es lo que había pasado. Pero yo no tengo ningún problema con nadie. Yo estoy muy contento aquí, muy cómodo aquí. Con vosotros. Con el club. Con los jugadores. Con la afición. Que durante estos tres años que ha pasado nunca me han dejado solo. Por eso... Por eso estoy muy contento de estar aquí. Y por eso me he quedado este año aquí.